Con permiso de la mesa, señor secretario de Gobernación, muy buenas noches, sea usted bienvenido. Deseamos que su comparecencia sea provechosa en orden a que mejore la política interior a su cargo y a la que por supuesto estamos dispuestos a contribuir. Respecto de los temas que en el informe del Ejecutivo han generado insatisfacción o duda, me permito hacerle los siguientes planteamientos y preguntas. Se ha dicho que la campaña de canje de armas de fuego conducida por el Ejecutivo Federal ha sacado 62 mil de ellas de circulación, pero no se especifica que en México hay unos 13 millones de armas ilegales y diariamente entran a nuestro territorio de manera ilícita, otras 2 mil. Estos datos son sustentados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. ¿Qué se va a hacer para evitar que este contrabando continúe, señor secretario? El principal aliado de la corrupción es sin duda la impunidad. No existe corrupto sin un protector, sin una red de alianzas, sin cómplices. Ante ello, hay una pregunta que en los últimos meses millones de mexicanos se repiten, por lo que considero una obligación hacerle eco en esta ocasión. ¿Por qué, siendo tan evidentes los actos delictivos de Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, en los hechos hasta hoy se le ha exonerado? ¿Se va a hacer algo al respecto? ¿Para el gobierno federal sigue abierto el tema? ¿O hay algún acuerdo que proteja a Guillermo Padrés? Creo que la misma pregunta es válida respecto del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. En este sexenio se han presentado algunas estadísticas positivas, y además las celebramos, sobre reducción de violencia, especialmente la sustentada Polinaje, de acuerdo a la cual, en el 2014, padeció 24.3% menos homicidios que en 2012 en nuestro país. Tenemos que en el indicador internacional de tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, también se logró una reducción de 22.1% en 2012 a 16.4% en 2014. Usted mismo, señor secretario, nos ha hecho el favor de compartirnos que en los últimos meses los homicidios bajaron del 22% al 16. Este logro ha sido especialmente positivo en varios estados norteños, como Nuevo León, Durango, Chihuahua, Coahuila. Lamentablemente hay testimonios de que en muchos de estos casos, la reducción de la violencia, la reducción de los homicidios, la reducción de las ejecuciones, no necesariamente significa una mejora en los índices de inseguridad. Porque en estos casos, o en muchos de estos casos, los ciudadanos han accedido a pagar el llamado derecho de piso como un perverso impuesto que les permite proteger sus vidas y sus familias. Y por eso han reducido índices de violencia y de homicidios. ¿Qué información podría usted compartirnos, señor secretario? Finalmente, se ha caído en el extremo de informar lo que no se debe. El Estado va en contra de sí mismo cuando leemos notas periodísticas que informan asuntos como que al Chapo Guzmán se le está buscando en Chiapas, pormenorizando cantidad de efectivos policíacos y militares destacados a tal propósito. Este tipo de comunicación va en servicio de los delincuentes y en detrimento de la acción del Estado. ¿Por qué están fallando los controles de confianza de los voceros gubernamentales con acceso a información clasificada como de inteligencia? Permítame usar un poquito y hacerle un último planteamiento. Quienes integramos el Estado debemos reconocer que hemos sido descuidados, omisos, laxos, al permitir que políticos vinculados al crimen organizado hayan sido gobernadores, alcaldes, gobernadores, legisladores. Los cárteles en nuestro país están activos en ese frente. Han asestado fuertes golpes a la clase política y a las instituciones. Ya han acreditado que les interesa tener poder. Recordemos que el año próximo celebraremos 12 elecciones de gobernador, algunas en entidades estratégicas para la lucha contra el narcotráfico, como los que forman el Triángulo Dorado, Durango, Chihuahua y Sinaloa, o como Tamaulipas y Veracruz. Es pertinente reflexionar que si recientemente un alcalde de un municipio pequeño, como es Iguala, pudo hacer tanto, tanto daño a nuestro país, tener un arco gobernador podría ser de fatales consecuencias. Yo estoy seguro que el Estado no ignora que algunos aspirantes a ser gobernadores el próximo año, hombres y mujeres, tienen vínculos extraños, poco confiables, algunos hasta gozan de fuero constitucional y les acompaña una fama pública que preocupa. No es responsabilidad de los partidos proteger al Estado de este riesgo. ¿Qué será al respecto, señor Secretario? ¿En qué le podemos ayudar? Desde esta representación nacional, los diputados ciudadanos estamos dispuestos a colaborar para evitar que el crimen organizado siga infiltrando nuestras instituciones. Y por eso me permito entregarle dos documentos. Uno que usted ya conoce y que tiene que ver con el riesgo potencial de que el terrorismo internacional tenga nexos con el narcotráfico mexicano en orden a posicionarse mejor en la política nacional. Y el otro documento se refiere a la posibilidad de vínculos con el crimen organizado de una persona que quiere gobernar una de las entidades federativas a partir del año próximo. Esa es información, por supuesto, para usted. En breve espero entregarle información de otros tres casos de aspirantes a gobiernos estatales para el 2016. Por sus respuestas y por su atención, muchas gracias. Gracias.